Por cierto, antes de empezar con el vídeo de cómo desbloquear a los personajes de My Hero Ultra Rumble es importante mencionar que tenéis estos tres tickets aquí, los que estáis justo viendo al lado de las gemas y al lado del oro Estos tres tickets se van reseteando con el tiempo y os permiten jugar con un personaje que no tengáis Es decir, si yo me voy a combate con uno de los personajes que tienen el candado puesto podré jugar con el personaje, pero gastaré uno de esos tickets Estos tickets se van reseteando con el tiempo, así que si por lo que sea antes de desbloquear a alguno de los personajes que se desbloquean con tickets o simplemente os apetece probar algún personaje, os recomiendo que lo probéis con los tickets gratuitos que te ofrece el juego Así que nada más, aquí tenéis el vídeo de cómo desbloquear a los personajes de My Hero Ultra Rumble ¡Disfrutadlo! Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Rumble Muchas gracias por el apoyo en los videítos, ya sabéis que este canal se basa en un poco probarlo todo Y honestamente, este juego me ha sorprendido una barbaridad Me acuerdo reírme a carcajadas de este juego cuando se vieron las primeras imágenes y decir, madre mía que pocho, madre mía como pueden hacer una mierda así Madre mía otro Shinobi Striker De verdad, súper divertido Las apariencias engañan Evidentemente, el primer vídeo que subí, incluso el segundo si no recuerdo mal Lo subí habiendo jugado en Switch y en Switch evidentemente es un desastre O por lo menos a mí no me terminó de gustar del todo Creo que está bastante mal optimizado y que los controles no son lo mejor del mundo Sin embargo, aquí en PC y no sé en el resto de consolas, imagino que también funciona espectacular Va increíble Y más allá de las desconexiones que está viendo, que sí que excepto que son un poco molestas El juego funciona increíble, es súper divertido Y os recomiendo que lo probéis Es gratis, lo tenéis disponible en todas las consolas y en Steam Y recordad que si queréis jugar conmigo, pues estamos dándole caña ahora prácticamente todos los días en directo Con lo cual, si os queréis sumar, tenéis abajo el enlace en la descripción de Twitch Ahí donde hacemos los directos Y donde estamos dándole bastante caña a My Hero Ultra Rumble Podemos echarnos unas partidas juntos, así que no dudes en pasarte Hoy voy a traeros un videíto sobre una de las cosas que más me habéis preguntado en los directos Que es cómo desbloquear a los personajes Es algo muy pero muy importante porque se pueden desbloquear de muchas formas distintas Y yo os voy a enseñar cómo hacer y desbloquear cada una de estas formas, ¿no? Así que vamos para allá Vamos directamente a la cantidad de personajes que hay por aquí Que hay un total de... ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? Creo que eran 6 por aquí, tenemos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Tenemos 18 personajes De los cuales solo unos cuantos de ellos vamos a tener desbloqueados nada más empezar en el juego Estos personajes serían Deku, el cual va a estar desbloqueado por defecto De hecho es el que vamos a utilizar en un tutorial Vamos a tener desbloqueada a Uraraka Vamos a tener también a Fementos El personaje más meme del juego Que sinceramente me hace muchísima Pero que muchísima gracia Tendremos también desbloqueada a Mount Lady Un personaje que me parece espectacular Os recomiendo encarecidamente que la probéis Porque no tiene ningún tipo de sentido Cuando utiliza su habilidad especial y se transforma Es... es que ya os digo No tiene sentido súper, súper fuerte Y luego tendríamos de los villanos Tanto a Shigaraki como a Davi Los dos siendo unos auténticos pedazos de personajes Así que esto sería el plantel de personajes por defecto El que vamos a poder utilizar nada más empecemos en el juego Y aparte de eso también vamos a poder conseguir un ticket gratuito Que habréis conseguido simple y llanamente por haber logueado en el juego Y me diréis Cafesín ¿Cómo consigo ese ticket? Pues muy sencillo Lo tendréis aquí en notificaciones Que imagino que la mayoría de vosotros ya habréis entrado Y en una de estas recompensas del inicio del juego básicamente Tendréis un regalito en forma de ticket El cual es el ticket que os permite desbloquear Eh, eh, quita, quita Que yo no quiero entrar en partida El cual es el ticket Que os permitirá desbloquear algunos personajes ¿Cuáles son esos personajes? Me preguntaréis Pues esos personajes son Denki Kaminari El personaje que estoy maneando yo ahora mismo Que sinceramente se me está dando bastante bien Y me está gustando muchísimo Este personaje está súper, súper guapo No creo que sea de los más potentes Pero sí que es cierto que me parece bastante divertido Y tiene un kit de habilidades muy pero que muy interesante Luego tendríamos a Kendo Que sinceramente me parece espectacular este personaje Tiene un combo de habilidades increíble Tiene una habilidad que hace que reflejen Todas las habilidades que sean lanzadas hacia ella Eh, si le estás pegando por delante vaya O sea, si está, pone una barrera básicamente Y si le pegas a esa barrera Pues las habilidades las anula completamente Y posteriormente puede tener un ataque Que es una palmada Que pega una barbaridad si la subes Que bueno, las habilidades las tienes que subir Y tal, etc, etc Y sinceramente me parece un personaje realmente increíble Otro de los personajes que podéis desbloquear Con ese ticket Sería nada más y nada menos que Ida Tenja Un personaje también muy potente Bastante, bastante potente Pero que yo creo que Sobre todo brilló en los primeros días del juego En los primeros días del juego Creo que cuando la gente no sabía jugar Parecía un personaje bastante poderoso Y de hecho lo sigue siendo evidentemente Pero ya no lo estoy viendo tanto La verdad, estoy viendo otro tipo de combinaciones Aún así, evidentemente Me parece bastante interesante Y me atrevería a decir Que estos son los únicos personajes Que podemos desbloquear Con ese ticket Exactamente serían únicamente Estos tres de por aquí Y me diréis Cazesin, entonces como consigo los demás Pues hay dos formas más De desbloquear personajes ¿Cuáles serían estas formas? Pues muy bien Por cierto ¿Cómo conseguir el resto de tickets? Que esto también es muy pero muy importante Como sabréis os he dicho Que podemos desbloquear Tres personajes Con un ticket Que te han regalado Nada más empezar en el juego Y me diréis Vale, Cazesin Y los otros dos Vale Pues estos tickets Los vamos a poder conseguir En la tienda De oro ¿En la tienda de oro? Creo que es en la tienda De almas de héroe Y me diréis Cazesin ¿Qué son las almas de héroe? Pues bien Las almas de héroe son Los duper Cuando tú sumoneas Que sí En este juego hay sistema gacha Y te sale algo Que ya tenías Ya sea un traje Ya sea lo que sea Vais a poder Conseguir estos recursos En forma de almas de héroe Los cuales Pues podréis canjear Para comprar esos tickets Y otro tipo de recursos Muy recomendable Evidentemente Comprar esos tickets No compréis Otras cosas Hasta que tengáis Todos los personajes Desbloqueados Porque bueno Evidentemente Cuanto mayor sea El plantel de personajes Que tengáis Yo creo que más Os va a durar La diversión en el juego Para poder ir probando cositas Para poder ir Haciendo distintos combos Con tus colegas Etcétera Así que Vamos a tirar un summon Vamos a tirarlo En forma de single Porque evidentemente No tengo para tirar Y no quiero gastarme Los cristales Porque me quiero comprar El pase de batalla Así que vamos a gastarnos Estos tickets En forma de single Recomendable gastar multis Honestamente Yo creo que Da un poquito igual La verdad A ver si tenemos suerte No tiene pinta La verdad No sé si te garantizan Creo que Por tirar un multi Tener al menos Un SR Que serían Las cajas doraditas Pero honestamente Lo único importante Son los 3 estrellas Y el pity De los 3 estrellas Vais a avanzarlo Sin problema Es decir Vosotros conforme Vais tirando Singles O vayáis tirando Multis Básicamente Vais a acabar Sacando S3 estrellas En forma de pity Cuando lleguéis A los 200 Como estaréis viendo Por aquí Podéis desbloquear Cualquiera de los 3 personajes Que están dentro Del banner Si por lo que sea Sacáis algún personaje O alguna cosa extra A mitad No se resetea esto A priori Yo no he sacado Ningún personaje Pero sí que he sacado skins Y no se me ha reseteado Lo que sería el pity Así que a seguir Dándole caña El multi parece ser Que sí que te garantiza Un 2 estrellas Honestamente yo creo que Da un poquito igual Ir tirando como queráis Siempre mola más tirar multis Porque hay más posibilidades De sacar algo chulo O de sacar varias cosas seguidas Que eso siempre mola Y las probabilidades Las tenéis por aquí ¿Vale? Como habéis visto No sé si me ha salido un dupe Pero si por lo que sea Me hubiese salido un dupe Iríamos aquí a la tienda Iríamos aquí a normal Y tendríamos más almas de héroe Con 100 Podremos comprar El primer ticket De personaje Con 200 El siguiente Y con 300 Que imagino que será El precio habitual De este tipo de De recurso Pues podremos comprar Más Para cuando salgan Más personajes Que desbloquear Con tickets Que evidentemente Seguirán saliendo personajes Que eso será Uno de los vídeos Que tendréis próximamente En el canal ¿No? Así que a darle caña A jugar A conseguir tickets A sumonear Para poder conseguir Esos personajes Gratuitos En forma de ticket ¿No? Continuamos Y vamos a ver El resto de personajes Que podemos sacar Y los podemos sacar Desde la licencia Hay dos tipos de licencia Esto sería El pase de batalla Está el pase de temporada Y el pase especial El pase especial No tenemos del todo claro Cómo va a funcionar Es decir No pone O por lo menos Yo lo he encontrado Por ningún punto A lo mejor En las noticias Sí que está El hecho de que ¿Cómo decirlo? De cuándo se va a resetear Porque imagino Imagino Ojo Que eventualmente Se acabará reseteando O acabará cambiando Pero como estáis viendo Por aquí Simplemente por jugar Vamos a subir de rango Este pase de batalla E iremos consiguiendo Distintos personajes ¿Cuáles son los personajes Que podemos conseguir En este pase de batalla? Todos los que estáis viendo Por aquí En el nivel 2 Conseguiremos a Bakugo En el nivel 3 A Todoroki En el 7 A Suyu En el 13 A Mr. Compress En el 15 A Toda Posteriormente Aquí lo tendremos Del nivel 17 A nivel 24 Nada Y finalmente En el nivel 30 Conseguiremos a All Might ¿Cómo ha conseguido La gente A All Might? ¿O cómo están Algunas personas Jugando a All Might? Si tienes que llegar Al pase de batalla Al pase de batalla A nivel 30 Pues bueno Os voy a dar Dos trucos Muy pero como importante Jugad siempre con amigos Es decir Agregar a la gente Con la que juguéis Habitualmente A amigos Porque así os dan Más puntos Y aparte Jugad con gente De vuestra guild Que por si no lo sabíais Hay guilds Hay... No sé cómo se llaman exactamente ¿Cómo se llamaban? Agencias de héroes Y si jugáis Con la gente Que esté en vuestra Agencia de héroes Vais a conseguir Muchos más puntos Y por supuesto Que es 100% recomendable Que juguéis Con vuestros colegas Y con vuestros miembros De la agencia Para así poder conseguir La mayor cantidad De experiencia posible De lo que sería El pase de batalla O el pase de temporada especial Como lo queráis llamar Aparte de eso De forma pay to win También se puede subir de nivel Podéis subir de nivel Gastando gemitas Y de esto De esta forma Podréis subir lo más rápido posible Que es como imagino Que habrá conseguido La gente Tan rápido Al All Might Porque si no No le veo sentido La verdad Y finalmente Nos quedarían Unos pocos personajes Que poder conseguir De este sistema Porque os he dicho Ya como se consiguen La mayoría de ellos Entre ellos Pues está Bakugo Todoroki y tal Pero os habréis fijado Que hay tres personajes Que no se pueden conseguir De ninguna de las formas Que os he enseñado Ya sea por tickets Como podría ser Por ejemplo Kendo O por el pase Como podría ser Por ejemplo Bakugo U All Might Sin embargo Hay tres Que ya habréis visto En el pity Del banner Que si Son de banner Esta es una De las dudas Que tengo Cuando se termine Este banner Como tal Estos personajes ¿Dónde van a ir? ¿Se podrán desbloquear Eventualmente con tickets? ¿Seguirán en el siguiente banner? Sinceramente No tengo ni idea Pero estos personajes Son nada más y nada menos Que Eishiro Kirishima Tenemos por aquí A Momo Yabai Arauzu Y tenemos por aquí A Ibara Shiozaki Tres personajes Que no se suelen ver mucho El que más he visto Ha sido Kirishima Momo también La ha visto un poquito Y Eibara Mejor dicho No la ha visto prácticamente nada No sé si es porque Evidentemente la gente No ha tenido suerte O que incluso Si la ha sacado No es un personaje Que le llame excesivamente La atención El personaje Mola un huevo Es súper divertido Yo sí que lo he visto En partidas en contra Y me parece una mecánica Me parece que tiene mecánicas Bastante chulas Vaya Y evidentemente Si la sacase Yo por lo menos La jugaría un tiempo Para probarla Pues bueno Estos personajes Se sacan de aquí Tenemos un 0,5% De posibilidades De sacar Estos personajes Y yo conozco A mucha gente Que los ha sacado De hecho Yo los saqué En mi cuenta Principal En la que me hice En la Switch Sin embargo aquí Pues bueno No he tenido la suerte De sacarlo Pero como estaréis viendo Por aquí En el caso de que Tiremos 20 multis Que es bastante complicado La verdad O sea Yo he tirado 5 Y ya he jugado Bueno No he jugado tanto Pero bueno Ya he tirado 5 Llegar a tirar 20 Con los recursos Que te da el juego La verdad es que Lo veo complicado Quedan 10 días De este banner No sé que va a pasar Con el Pity No sé si se va a resetear No sé si volverá a empezar No sé si se guardará Para el siguiente banner Sinceramente no tengo ni idea Pero son cosas Que iremos aprendiendo Conforme avance El jueguito Así que Hasta aquí El vídeo De cómo conseguir Todos los personajes De My Hero Ultra Impact Espero que os haya servido Espero que le deis Muchísima caña a este juego E insisto Espero que os paséis Por el canal De Youtube Que sinceramente De Youtube Perdón De Twitch Que sinceramente Me lo estoy pasando Muy bien Jugando en directo Con vosotros Ya me he ganado Unas cuantas partidas La verdad Tengo que actualizarme El perfil Porque creo que tengo Alguna que otra insignia Bastante chula Pero la verdad Es que me lo estoy pasando Muy pero que muy bien E insisto Os recomiendo Que le deis un try Sé que Puede quizá No parecer muy interesante Desde fuera Ya lo he dicho En varias ocasiones Vaya Pero Ya os digo Está muy pero que muy chulo Nada más Espero que os haya gustado El videíto Espero que Que le deis una oportunidad Al juego Vamos a ponernos el El icono de De caminar Y ya que Ya que le he dado Bastante caña Al personaje Y Y creo que lo llevo Bastante bien Vamos a ponernoslo por ahí Y nada más Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido de este jueguito Que habrá Hasta que salga La clover mobile La verdad que vamos a tener Bastante tiempo Por lo visto Yo que sé Y nada más Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós